En la carrera de Estepona, José María García Urbano y el diputado provincial de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido, han asistido a la inauguración oficial del Mercado Guzmé de San Luis, que en sus primeros días de apertura ha recibido más de 4.000 visitas. El regidor ha valorado estos datos porque supone el apoyo de la ciudadanía a una iniciativa que se convertirá en el complemento gastronómico al proyecto Jardín de la Costa del Sol. El nuevo mercado, que ha ido abriendo nuevos puestos de restauración en los últimos días, dispone de dos zonas de cervecería, otra de costelería, una minocoteca, una cafetería, una amplia terraza en Calle Villa y un espacio chilaú. Las instalaciones del Mercado Guzmé, que van a permitir la creación de 75 empleos, ofrecen productos tan exquisitos como la prestigiosa Ostra Amelie, los mejores jamones de bellota de nuestro país, mariscos, pescados de la lonja malagueña o carnes hechas a la parrilla de leña. El director gastronómico de este espacio, César Cabal, ha explicado que también hay un espacio dedicado a los arroces y otro a la cocina japonesa, que está elaborada por David Juárez, que acumula 30 años de experiencias tras aprender los secretos de la gastronomía nipona. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación y para ello tenemos aquí, vamos a empezar con la propiedad, Javier Perna, representante de la propiedad del Mercado de San Luis. Javier. Bueno, buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida en nombre de Ría Residencias, que es la concesionaria del mercado y la promotora. Y bueno, quiero dejaros simplemente tres ideas que yo creo que resumen qué es lo que hemos pretendido hacer con el mercado. La primera, que es muy importante, es que hemos pretendido hacer un mercado, y vamos a gestionar el mercado en ese sentido, un mercado para Estepona, un mercado para el pueblo, para que la gente, no solo en la época de verano, sino en la época de invierno, tenga un lugar de encuentro donde puedan reunirse y puedan disfrutar de una buena gastronomía. La segunda idea es que hemos intentado darle una vuelta al concepto de mercado gastronómico. No hemos buscado tanto especialidades internacionales, sino que lo que pretendemos es que al final la gente que salga del mercado diga que ha comido bien. Lo que buscamos es un buen producto, una buena elaboración, una buena cocina. Y la tercera es que pretendemos también que el mercado sea un dinamizador cultural y gastronómico de lo que es el pueblo de Estepona. Y sin más paso a la palabra a Martín de Járraga, que es el arquitecto, que nos explicará un poco cómo se ha concebido el proyecto y qué es lo que hemos pretendido con ello. Muchas gracias por venir. ¿Qué hay? Buenos días. Bienvenidos a todos y reitero el agradecimiento que Javier, mi compañero, ha mostrado a todos los asistentes a la inauguración. Yo represento la parte técnica de los que hemos intervenido en la actuación sobre el mercado. Yo soy arquitecto y en la escuela nos decían que no hay una buena obra de arquitectura sin tres intervinientes. Por un lado estamos los técnicos, pero por otra parte necesitamos una propiedad que confíe en nosotros, una propiedad que sea capaz de sacar adelante las ideas que podamos proponerles. Y por otra parte hace falta un constructor capaz, un constructor que tenga la posibilidad de desarrollar y poner en práctica al final nuestras ideas y nuestros proyectos. La verdad es que trabajar con Ría Residencias es un lujo para mí y para todo mi equipo. Trabajar con TMR, Taller de Construcción, que ha sido la empresa que ha llevado a cabo la ejecución, ha sido una oportunidad de tratar con un elenco de profesionales que han llegado a producir todas estas piezas que nos rodean y que al final en conjunto producen este efecto que a nosotros nos parece interesante. Trabajar en el mercado en el edificio original ha sido una oportunidad de descubrir no solo el mercado, sino el conjunto de Estepona. El mercado era un edificio oscuro, cerrado, pero con muchos valores que nosotros hemos intentado sacar a la luz y poner en valor. Desde la estructura principal, que como se ve, se ha mantenido de forma rigurosa, fiel al original, pretendimos luego abrir el mercado, abrirlo tanto desde los accesos, propiciando que sea un edificio accesible y adaptado, en todos sus accesos desde múltiples frentes, desde la calle Villa, desde la plaza principal, desde el patio con el castillo de San Luis, y abrirlo también al exterior desde dentro. Por eso hemos liberado todos esos frentes superiores con estas celosías que tamizan la luz y por eso hemos abierto estos dos lucernarios que ponen en relación el interior con la visión que se tiene del cielo, de la torre del reloj, de la araucaria, del castillo de San Luis. De manera que el interior sea un interior bañado por la luz natural y que permita tener a lo largo de todo el día la noción de estar en un lugar donde las horas se suceden, no un lugar cerrado, oscuro, que dependa única y exclusivamente de la luz natural, de la luz artificial. Por lo demás, en el interior hemos intentado mantener la estructura principal, ubicando los puestecitos alrededor de ese espacio central que hemos vaciado para ubicar tres grandes zonas, la vinoteca, la coctelería y la cervecería. Todo ello dejando lugar a que la gente se mueva, disfrute del espacio y pueda utilizar tanto el servicio interior como exterior en diferentes formatos, con mesas altas, mesas bajas, mesas para estar de forma individual, mesas para estar de forma colectiva. De manera que la estancia del mercado sea una estancia grata y donde esta riqueza espacial y arquitectónica que nosotros hemos intentado darle se vea complementada y nutrida con una riqueza gastronómica que es en definitiva a lo que los asistentes al mercado van a tener. De ahí que dejo paso ahora a Francisco López, que es el chef ejecutivo del mercado de San Luis y que explicará todo el contenido gastronómico. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir. Para nosotros lo más importante es agradecer el apoyo de José Díaz como suministro hostelero y de cerveza Victoria en todo momento a la hora de la apertura. Después me gustaría comentar este nuevo proyecto desarrollado por César Cabal, Oscar Fernández y por mí en el centro de Estepona, va a ser un punto de referencia culinario para todos los visitantes del pueblo y para la población de Estepona. Lo más importante en nuestro objetivo es de señalar la alta calidad de productos demostrando el alto nivel gastronómico que pretendemos adquirir productos como puede ser de alta calidad como ostras amelis, tenera de charra, productos ibéricos como tenemos como el proveedor carrasco o encinales del sur y pescado de nuestra lonja de Estepona. Otro gran referente repostero que es Rafa Borrachategui, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por poder asistir. Es otra de nuestras sugerencias gourmet junto con Amado Domínguez. Productos que señalan la alta culinaria. Y con esto os dejo con Jacobo Florido, que es el diputado de Estepona Málaga. Buenas tardes, Jan. Muchísimas gracias. En nombre de la Diputación y la empresa Turismo de Sol y Planificación, es un honor estar aquí en esta inauguración. Alcalde, gracias también por invitarnos aquí en tu ciudad. Y como no puede ser de otra manera, yo creo que estamos de doble enhorabuena. En primer lugar, al ayuntamiento, al alcalde y al concejal del Ramos, porque sé que ha costado trabajo sacar este proyecto adelante. Han sido mucho la vicisitud y la problemática, pero esto es un ejemplo más del buen hacer que tiene este PONE, por lo tanto, daros enhorabuena y a la propiedad, al arquitecto, y al chef ejecutivo. Yo creo que los americanos dicen que lo importante... Hay tres cosas principales para que un negocio tenga éxito, ¿no? Primero, location. Segundo, location. Tercero, location. Yo creo que la ubicación en este marco incomparable lo habéis conseguido. En segundo lugar, estamos dando donde el Málaga, la provincia, y tanto también como la comunidad autónoma andalucía, está triunfando, ¿qué es en el aspecto gastronómico? Somos un destino donde el turista cuando viene elige, entre uno de sus factores, la gastronomía está en quinto lugar, pero cuando se va pasa del quinto al segundo. Por lo tanto, hace falta que sigamos haciendo enfoque hacia la gastronomía. Y yo no quiero pasar por alto a todos aquellos que habéis decidido apostar por este mercado, también a mi amigo Sergio, victoria, malagueña y exquisita, como no puede ser de otra manera, y pertenece a sabor a Málaga, que te lo tengo que decir, ¿no? Y también a Leo, que sé seguro que si está aquí, seguro que será un éxito. La verdad que Estepona está de enhorabuena porque es una de las ciudades que más está creciendo, que más está prosperando y que el turismo está creciendo. Y yo, sin más, le paso la palabra al verdadero artífice de la transformación de esta ciudad, que es su alcalde José María García Urbano. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Y recordad este día como uno de los días importantes que hay en la historia reciente de esta ciudad. Los que me han precedido en el uso de la palabra han destacado diferentes aspectos, pero yo me querría centrar en uno, y es en el orgullo que para toda la ciudad tiene haber recuperado este lugar. El orgullo que en este momento los más de 70.000 vecinos, aparte de los que nos visiten, más de los 70.000 vecinos, en este momento se están sintiendo orgullosos. Hoy es la inauguración formal, pero en las dos últimas semanas, desde su apertura informal, yo sé que han pasado por aquí varios miles, 4.000 visitas ha tenido ya en estos primeros días y todos se sienten orgullosos del trabajo que aquí se ha hecho. Se ha recuperado un lugar emblemático, el mercado de abastos, naturalmente adaptado funcional y arquitectónicamente a los tiempos, pero nos sentimos todos muy orgullosos. Y todo empezó hace un par de años, cuando el ayuntamiento, consciente de que los hábitos de consumo estaban modificándose y que ya no era posible mantener el esquema de funcionamiento que tenía este lugar, adoptó en consenso con las personas que trabajaban aquí en ese momento la idea de dar ese salto adelante, de modernizarlo. Siguiendo nuestro modelo de gestión, que siempre es el de gestión externa, hicimos una concesión, un concurso, concurso público abierto y entre 11 o 12 proyectos, creo recordar, que se presentaron, la empresa que actualmente lo regenta ganó el concurso. Lo ganó porque ofreció una contraprestación económica importante al ayuntamiento, pero sobre todo porque el proyecto arquitectónico y el proyecto funcional que presentó se diferenciaba en mucho de las demás empresas. Por tanto, ganaron el concurso y a buena fe que han cumplido con lo que se comprometieron. Hoy, un año y pico después, vemos esta realidad, con toques arquitectónicos realmente originales. Por ejemplo, el haber descubierto, y yo estoy disfrutando ahora mismo, parte de la cubierta antigua y sustituirla por esta luminaria natural que me permite a mí en este instante contemplar la histórica torre del reloj de Estepona. Ese ha sido un detalle que realmente es de valorar. Y este mercado de San Luis, que no es un nombre caprichoso, sino porque está en el entorno del Castillo de San Luis, esta muralla que tenemos aquí detrás, sobre la que estamos trabajando ahora mismo y que muy pronto se terminará, y cuando se termine, tanto el mercado como el castillo culminarán la gran transformación del centro de Estepona. Podemos presumir que en Estepona, con el esfuerzo dirigido por el ayuntamiento, pero con el esfuerzo de todos los vecinos, se ha conseguido, sin duda, la transformación más veloz que un caj histórico en una ciudad es capaz de hacer. O sea, el haber sido capaz de transformar 100 calles, 16 kilómetros de trama urbana completamente transformada, en lo que no se ve, en todas las infraestructuras, pero también en el embellecimiento, en la decoración exterior, la verdad que es todo un esfuerzo, y bueno, pues ahí está el resultado. Y ese esfuerzo necesitaba que este mercado, que el mercado hoy de San Luis, tuviera esta inauguración solemne que está teniendo, tuviera vuestra presencia, pero sobre todo, y yo le auguro larga y exitosa vida, porque efectivamente este lugar está en el centro del centro de la ciudad. Y el centro del centro, que había tenido un desplazamiento hacia otros lados, vamos a hacer el esfuerzo entre todos de volver a recuperarlo y a traer hacia el centro del centro la principal actividad económica, las principales actividades de ocio, y ese es el esfuerzo que el ayuntamiento va a hacer, está haciendo y se compromete a mantener con vosotros, que es que el centro del centro, por algo está aquí el antiguo ayuntamiento, por algo está aquí el mercado de abastos, por algo están desarrollándose dos grandes hoteles de cuatro estrellas, apenas a 50 metros de aquí. El centro del centro es justamente la calle Villa, la calle Castillo, donde estamos en este momento. Vamos a hacer ese esfuerzo por apoyar, no solo a vosotros como empresa, sino por apoyar esta iniciativa. Iniciativa, que no quiero terminar sin decir, en la que se ha invertido por parte de la empresa adjudicataria aproximadamente un millón y medio de euros. Un millón y medio de euros que están aquí y que se quedan aquí para la ciudad además, para el disfrute de todos y que se queda para toda la vida. Así que muchísimas gracias a la empresa, al arquitecto, al equipo técnico, a los que vais a llevar la gastronomía, que en estos primeros días ya nos habéis demostrado lo bien que sabéis hacerlo, y de verdad a todos vosotros. El presidente de la Diputación me ha pedido expresamente que excuse no poder venir, realmente le habría gustado, aunque ya ha venido hace unos días a verlo y va a volver enseguida, en este momento le habría gustado estar, pero no le ha sido posible. Así que termino como empecé. Acordaos, hoy es un día histórico para la ciudad, y vosotros podréis decir que estuvisteis el día que se inauguró el mercado de San Luis. Un abrazo fuerte a todos. Señoras y señores, lo que queremos principalmente es en nombre de toda la empresa darles las gracias por vuestro apoyo, por vuestra colaboración, y porque muchos de vosotros venís bien solamente y empezamos a ver cada día más. Gracias de verdad, ¿vale? También tengo que darles las gracias a todos los que se han cortado súper bien y que os habéis dado con mucho cariño y que espero que os sigamos cuidando contando cariños cada día o más, ¿vale? Muchas gracias por todo, ha sido un honor de recibiros y vamos a preparar el seguimiento para esta noche, lo dejamos ya todo listo para que te hagamos de dar. Gracias.